Alabado sea el Señor, durante estos días hemos compartido con los jóvenes, con las familias, y los hermanos de Milagro nos invitaron para compartir esta noche acá. Y entonces, nuestro deseo es compartir sobre la realidad espiritual del último tiempo, del fin de los tiempos. Esto es algo muy importante, porque necesitamos saber lo que la Biblia habla sobre estos tiempos finales. Y es muy importante que tengamos una visión adecuada para ver cuál es nuestra condición espiritual. Y principalmente, en el libro de Apocalipsis, en las cartas a las iglesias, vemos la situación espiritual del fin de los tiempos. Y hay tres grandes realidades. La realidad de la iglesia en Sardis, en su aspecto negativo. La realidad de la iglesia en la Odisea, en su aspecto negativo. Y la realidad de la iglesia en Filadelfia, que es un aspecto positivo. Durante estos días, compartimos algo sobre Sardis y sobre la Odisea. Entonces, yo quisiera aprovechar esta noche para hablar un poco sobre la realidad espiritual positiva del fin de los tiempos. Que es baseado a la carta a la iglesia en Filadelfia. La Biblia nos muestra cómo no debemos ser. Y la Biblia también nos revela cómo nosotros debemos ser. La Biblia revela, en el fin de los tiempos, cómo los hijos de Dios van a desviar, salir de la ruta. Pero la Biblia revela también los que van a permanecer firmes, fieles. Podemos ver este ejemplo en Mateo 24. En Mateo 24, versículo 2, se dice, Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Acá nos muestra una realidad negativa. Por haberse multiplicado la maldad o la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Y sabemos si se refiere a cristianos, a los hijos de Dios. Porque amor acá es ágape. Pero, por un lado, podemos ver ese aspecto negativo. El amor de muchos. En portugués, el amor de casi todos. Casi todos se enfriará. Pero, en este mismo tiempo, donde hay tantos que ya son fríos para con el Señor. En este mismo tiempo, en el versículo 14, se habla. Y será predicado ese evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Esto quiere decir, aquellos que no están fríos, están bien calientes. Estos están predicando el evangelio del reino. Los que tienen su amor enfriado, estos ya no se importan con nada. Pero hay los que se importan con el plan de Dios. Son estos que predican el evangelio del reino. Podemos ver, es al mismo tiempo. Entonces, volviendo a la realidad de Apocalipsis, podemos ver que, en cuanto hay unos que están viviendo la realidad de Sardis, esto quiere decir, los que tienen nombre de que están vivos, pero están muertos. Y que están en un proceso de muerte todavía. Porque en el versículo 2 dice, Apocalipsis 3, 2, se vigilante afirma las otras cosas que están para morir. Y acá dice, versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Mira, ellos están en esta situación, no porque no recibieran, no porque no oyeran, mas porque no usaron y aplicaron, no tocaron la realidad de lo que habían recibido. Por eso el Señor dice a ellos, guárdalo, aplica, viva la palabra, viva lo que te di. Al mismo tiempo que estos, hay también los de la realidad de la odisea. Los que son tíbios, no son ni frío ni calientes. Aceptan a Dios y aceptan al mundo. Amo a Dios y amo al mundo al mismo tiempo. Yo quiero a Dios, pero también yo quiero al mundo. Yo estoy en la reunión disfrutando, pero voy a mi casa y entro en el mundo. Esta realidad es la odisea. La realidad es que los que se sienten ricos, yo tengo todo, yo comprendo todo. Yo vengo a la reunión, escucho mensaje y yo conozco más que usted. Todo lo que tú hablas, yo ya sé. Yo llego a la reunión, no para disfrutar, sino para juzgar. Entende? Por qué? Porque, pensam, yo tengo todo. Yo sé todo. No necesito de nada, de ninguna cosa tengo necesidad. Esto está en el capítulo 3, versículo 17. Esta falsa sensación de que todo está bien, pero en la realidad está mal. Porque el Señor dice, no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No sabes nada. Todo lo que tienes son solo conocimientos, doctrinas. Y cuando llegue el problema, todo ese conocimiento no va a valer nada. Porque no tienes la realidad. Entonces, el Señor aconseja a los de la odisea a comprar, a pagar un precio, para tener la realidad. Esto es algo que necesitamos ver. Y es una situación así, que el Señor ya no tiene más lugar en el corazón. Ya no tiene lugar en su casa. Ya no tiene lugar en la iglesia. Ya está fuera de la puerta. El Señor tiene que bater, llamar a la puerta. Eso está en el versículo 20. Esto es la realidad de los tiempos finales. Y cuando nosotros leemos estas porciones de la palabra, debemos realmente ser muy sinceros con nosotros mismos. Yo estoy o no estoy en la situación de Sardis o la odisea. Yo estoy o no estoy en una condición así. Entonces, como yo hablé, estos son aspectos negativos. Pero, vamos ver esta noche el aspecto positivo. Amén. Esto quiere decir, ¿Quién está viviendo la realidad? ¿Cuál es la realidad de aquellos que están realmente viviendo con Dios, en Dios, en el plan de Dios? ¿Cuál es la experiencia real de estos? Versículo 7 de Apocalipsis, capítulo 3. Dice, Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice, el santo, el verdadero, y el que tiene la llave de David. Vamos a ver estos tres puntos. El Señor se revela a Filadelfia como santo, verdadero, y lo que tiene la llave. Primer punto. Quien vive en Filadelfia, da valor a la santidad. No se mezcla con el mundo. ¿Por qué? Porque sabe que pertenece al Señor. Sabe, la iglesia es santa. No hay lugar para el mundo, no hay lugar para el pecado, no hay lugar para mi ego. Porque la iglesia es la casa de Dios. Y mi Dios es santo. Tiene una conciencia de eso. Conoce al Señor como el santo. ¿Quién es tu Señor? Mi Señor es el santo. Si Él es santo, yo también soy. Porque yo sigo a Él. Da valor a la santidad. ¿Conocemos al Señor como el santo? ¿Conocemos al Señor como el santo? No es conocernos algo. No es sabermos algo, sino tenemos la realidad. ¿De qué sirve saber y no tener la realidad? ¿De qué sirve eso? Filadelfia da valor a la realidad. Esto quiere decir, uno que vive en Filadelfia, es sincero consigo mismo y con el Señor. Si yo no tengo la realidad, yo busco. Yo no quedo allí pasivo. Bueno, yo soy así. No. Busca la realidad. Y sabe que es posible ganar la realidad. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio el espíritu de la realidad. Tenemos ese espíritu en nuestro interior. Si tenemos el espíritu de la realidad, es posible vivir la realidad. Ganar la realidad. ¿Amén? Filadelfia, da valor a la santidad y da valor a la realidad. ¿Amén? Precisamos ver eso. Necesitamos buscar eso. Delante del Señor. Hoy recibí un mensaje. Un hermano envió un video para mí. Donde había una persona diciendo. Hay tantos que no adoran el Dios verdadero. Pero buscan este Dios falso todos los días. Y nosotros tenemos el Dios verdadero. Pero no lo buscamos. Es muy importante tener la realidad. El gran problema es que el problema es no tener la realidad y pensar que está todo bien. Esto es el problema de la odisea. Yo no tengo la realidad, pero para mí está normal. ¿Cómo está normal si no tengo la realidad? ¿Cómo está normal? Mi Señor es santo y verdadero. Él tiene la realidad. El Señor es el que tiene la llave de David, la llave del reino. El que abre y ninguno cierra. Cierra y ninguno abre. Aquí nosotros podemos ver las llaves del reino. Conoce al Señor como aquel que tiene la llave. Hay un problema. Yo conozco quien tiene la llave. ¿Comprende? Y en versículo 8 dice. He aquí puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Sabes? Una puerta separa dos ambientes. ¿Cierto? Yo necesito de la puerta cuando yo quiero pasar a un otro ambiente. Entrar en un otro nivel. Si yo no me muevo. ¿Yo necesito de la puerta? Necesito o no. Si no me muevo. Pero si me muevo. Yo necesito de las puertas. Porque yo estoy avanzando. Entonces podemos ver la iglesia de Filadelfia. Es una iglesia que avanza. Es claro. Llega delante de situaciones. Hay que pasar para otro nivel. Pero él conoce quien tiene la llave. No es una iglesia pasiva. Que no se mueve. Es una iglesia que se mueve. Hacia el reino. Y sabe que el Señor es que tiene la llave. Y cuando él abre nadie cierra. Y cuando él cierra. Nadie abre. ¿Conocemos al Señor como aquel que tiene la llave o no? Filadelfia conoce. ¿La vida iglesia es fácil? ¿Es fácil? No. Pero sigue adelante. Hay que pasar para otro nivel. Hay que pasar para una otra experiencia. Hay que avanzar. Aleluya. El Señor tiene la llave. Amén. Es muy importante. Tenemos esta visión. Por eso el versículo 8 dice. Yo conozco tus obras. Y aquí ha puesto delante de ti una puerta abierta. La cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza. Característica. Poca fuerza. Porque nuestra fuerza viene del Señor. Nosotros dependemos de todo en el Señor. Nosotros somos un pueblo que ora. Yo voy a hablar que significa tener poca fuerza. ¿Cuántos hermanos tiene en Ecuador más o menos viviendo la vida iglesia? 1.500 hermanos. Ok. Digamos que haya un lugar donde hay solamente 10 hermanos. 10 hermanos. Y necesita de 1.500 dólares. Hay que orar, ¿no hay? Solamente 10 hermanos. Hay que orar o no? ¿Eh? Hay que orar. Mira. Oh, Señor. Somos 10. Necesitamos 1.500 dólares. Oh, Señor. Tenemos poca fuerza. ¿Cierto? Ahora. Somos 1.500 hermanos. Y necesitamos de 1.500 dólares. ¿Es fácil? Entonces, mira. Para 1.500. Tenemos 1.500 dólares. Ni necesitamos orar. Entre comillas. Quiero que comprenda lo que yo estoy hablando. ¿Cierto? Nosotros tenemos fuerza. ¿Quién sabe que tenemos poca fuerza? Significa que, mismo siendo 1.500 hermanos, oramos mucho para tenemos 1.500. Porque continuamos a confiar en el Señor. Amén. 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 Cuando crecemos, hay una tendencia. Cuanto más se crece, menos se necesita del Señor. Entre comillas. Quiero que entendan bien. Esto quiere decir que, ya tienen fuerza. Característica de Filadelfia. Ahora, tenemos poca fuerza. Mismo para, somos 1.500, mismo para 100 dólares, nosotros vamos a orar mucho. Amén. Porque si 100 dólares, debe venir de Dios. No de nuestra fuerza. Amén. Aleluya. ¿Entiende el corazón puro de Filadelfia? Amén. Continúa confiando y esperando en el Señor, como si fuesen pocos. Mismo siendo muchos. Este corazón. Por eso dice, tienes poca fuerza. Y has guardado mi palabra. Y no has negado mi nombre. Nuestra fuerza viene del nombre del Señor. Y de la palabra del Señor. No viene de nosotros mismos. El Señor dice, conozco tus obras. Yo conozco lo que están haciendo. Realmente ustedes confían totalmente en mí. No confían en sus propias fuerzas. Confío en mi nombre. Y confío en mi palabra. Amén. No es fácil. Tener esta realidad en los días de hoy. Pero es posible. Amén. Tener ese corazón puro. Sencillo delante del Señor. En el versículo 9. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y postren a tus pies. Y que reconozcan. Y que reconozcan que yo te he amado. Mira. Acá en el versículo 9. Hay un grupo de personas que se declaran. Que dicen ser y no lo son. ¿Está cierto? Esta expresión está en el versículo 9. Yo quiero que den mucha atención a eso. que se dicen ser y no lo son. Acá es una gran lesión. Lo que somos. Dios va a declarar. A nosotros cumple vivir la realidad. No es por el hecho de nosotros decirmos que somos que vamos a ser. Lo que nosotros decimos no vale. Lo que Dios dice que vale. Amén. ¿Compreende? Acá está. El Señor está mostrando. Los que dicen ser y no lo son. El Señor habló. Yo haré que vengan y se postren a tus pies. Y reconozcan que yo te he amado. Esto quiere decir. Yo voy a mostrar a los que dicen que son y no lo son. Yo voy a hacerlos venir y mostrar que ustedes es que son. ¿Entiendes? Es Dios declarando. Amén. Yo voy a hablar de una manera más fuerte. Espero que puedan comprender. No es por el hecho de nosotros hablarmos que somos la iglesia. Es que va a tener valor. Lo que importa es que tengamos una realidad que Dios diga. Ustedes son la iglesia. ¿Compreende o no comprende? Sí. Dar un ejemplo. Digamos que estamos todo el día peleando un contra el otro. Un hermano pelea contra hermana. Hermana peleando contra hermanos. Hermanas peleando contra hermanas. Hermanos contra hermanos. Y nosotros decimos. Y nosotros decimos. Nosotros decimos. Nosotros somos Filadelfia. Amor entre los hermanos. Uno ve. Pero yo no estoy viendo el amor entre los hermanos. Nosotros amamos al Señor. Somos absolutos por el Señor. Pero lo que las personas ve. Hermanos que aman al mundo. ¿De qué sirve decir que son y no son? Lo que importa es vivir. De tal forma que Dios diga. Son. Dios vindica la causa de la iglesia. Amados hermanos. Amadas hermanas. No se importa con nada. No se importa lo que los otros digan. Vamos vivir la realidad. Que Dios va vindicar. Amén. Esta es la realidad de Filadelfia. Reconozcan. Que yo te he amado. Por cuanto. Has guardado la palabra de mi paciencia. Mira. Guardado la palabra de mi paciencia. Eso quiere decir que son los que perseveran. En guardar la palabra de Dios. En Apocalipsis 1. Versículo 9. Dice. Yo Juan. Vuestro hermano. Eco partícipe vuestro. En la tribulación. En el reino. Y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla. Llamada Patmos. Por causa de la palabra de Dios. Y el testimonio. De Jesucristo. Acá. Juan habla. Vuestro hermano. Eco partícipe. Vuestro. Esto. Él es nuestro hermano. Es nuestra. Nuestra conexión de vida. Co partícipe. Significa. Quien está participando. De lo mismo que estamos viviendo. ¿Cierto? Participando de la promesa. Participando de que. Tribulación. Quienes. Tienen tribulación. Hoy levanta la mano. Quien tiene tribulación. Creo que todos tenemos. Juan está. Yo también tengo. Juan está diciendo. Participo también. De la tribulación. Soy hermano. Co partícipe. Tribulación. En el reino. Y en la paciencia. Hoy. Es tribulación. En el futuro. Está el reino. Y entre la tribulación. Y el reino. Paciencia. Amados hermanos. Vamos a ser pacientes. Y perseverantes. Llegaremos al reino. Hay que guardar la palabra. Guardar la palabra. Yo también te guardaré. Era hora de la prueba. Que hay que venir sobre el mundo entero. Para probar a los que moran sobre la tierra. Esto quiere decir que van a ser arrebatados. No van a participar de la gran tribulación. Wow. Yo prefiero pasar por la pequeña tribulación hoy. Y aprender la lección. Y yo no voy a pasar por la gran tribulación. ¿Cierto? Sí. ¿Se trata de huir de las pequeñas tribulaciones de hoy? Vas a participar de la gran tribulación después. Acá hay los de Filadelfia. Los de Filadelfia. Guardan la palabra y la paciencia. Y el Señor da la promesa de guardar también de la prueba. Que hay que venir sobre el mundo entero. Versículo 11. Y aquí. Yo vengo pronto. ¿Por qué el Señor habla eso? Porque los de Filadelfia siempre están a preguntar. Señor. ¿Cuándo vas a volver? Amamos su venida. Oh Señor. Amamos su venida. Nosotros no tenemos esperanza en este mundo. Nosotros no queremos los reinos de este mundo. Nosotros queremos el reino de los cielos. Nosotros queremos lo que es celestial. Señor. ¿Cuándo has de venir? ¿Cuándo has de volver, Señor? Y el Señor dice. Y aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esta es una palabra muy, muy interesante. Acá el Señor no está diciendo que va a darnos la corona. Él ya dio la corona. Pero debes guardar para que nadie lo tome. ¿Cuándo has de volver? ¿Cuándo has de volver? Sabes, en el corazón de Dios. Dios decía que todos sean vencedores. Todos. Baseado en eso, podemos decir que estamos en una carrera, ¿cierto? En el comienzo de la carrera, tú ganas un kit. Kit. Aquí se llama kit también, ¿cierto? Kit para la carrera. Tiene espíritu, tiene palabra, ¿no es cierto? Tiene vida de la iglesia, tiene los hermanos. ¿No es eso? ¿No es así? Y tiene una corona. También está en el kit. Ahora, vamos a empezar a correr. Llega un momento, llega Satanás así, dice, yo te doy este auto, tú me das la corona. ¿Está abierto? ¿Está bien? Vamos, vamos a negociar, ¿cierto? No, tú no quieres, tú no deseas un auto, yo te doy otra cosa. Pero dame la corona, ¿está bien? Sí, ¿para qué me sirve la corona ahora? Necesito de un auto ahora, ¿cierto? Tomaron tu corona. Después de un tiempo, ¿dónde está mi corona? Y lo tomaron. Si te doy un diamante de un millón de dólares de valor, yo digo a ti, guarda este diamante. Tú pones en tu bolsillo. Tú pones en tu bolsillo y vas a salir así, tranquilo en la calle. Todo el momento va a poner la mano, está aquí todavía. ¿No es así? Camina un poco. Oh, está acá. ¿Dónde está? Ah, cambié de bolsillo, está acá. Porque es algo precioso, de valor, ¿cierto? Y yo quiero hacer la pregunta. ¿Dónde está tu corona hoy? ¿Ya lo perdiste o sigue todavía contigo? ¿Dónde está tu corona hoy? ¿Perdiste en el mundo? ¿O sigue contigo? Acá dice, reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esto que es, dice, es posible que alguien tome la corona. Robe la corona de mí. ¿Dónde está tu corona hoy? ¿Sigue contigo? Filadelfia da valor a la corona. Yo tengo la promesa, yo tengo la palabra, yo creo en la promesa del Señor. Eso es tener fe, es creer. Yo tengo una corona, yo tengo que cuidar de esa corona, hasta el fin de mi carrera. Filadelfia tiene esta visión. Y Dios, el Señor dice, para que ninguno, reten lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Y en el versículo 12, entramos en algún aspecto práctico, cualquiera que venciera, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. ¿Por qué el Señor lo hará columna? Porque hoy es columna. Imagínate, tú no deseas, tú no deseas ser columna hoy, no deseas nada, deseas vivir otro tipo de vida. Tú piensas que en aquel día, el Señor va a hablar de ti, ¿va a ser columna? ¿Va a ser? No. ¿Quiénes son los que van a ser columna en el templo de Dios? Los que son columna hoy. Debes desear ser columna. Yo quiero ser columna en la iglesia en milagros. En la iglesia en Guayaquil. Yo quiero ser columna. Y nunca más saudar de allí. Aleluya. Nunca más. Escribiré sobre él. Escribiré sobre él. El nombre de mi Dios. Eso quiere decir que es alguien que tiene experiencia con el nombre del Señor. Porque vive esto todo el día. Él y el nombre ya son uno. Son uno. Por eso que dice escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Porque él experimenta Dios todos los días. Este nombre y él ya no conseguen más separarse. Pero no solamente el nombre de mi Dios. El nombre de la ciudad de mi Dios. Esto quiere decir la iglesia. Uno ve a ti. Ve. Él. En él. Se puede ver. Dios. En él se puede ver la iglesia. Porque está escrito. En él este nombre. La nueva Jerusalén. La cual descende del cielo de mi Dios. Y mi. Nuevo. Nombre. Esto es. Experimentar. Con el Señor. De una manera nueva. Tener siempre. Experiencias nuevas. Con el Señor. Por ejemplo. Cuando el Señor. Se presenta a la iglesia. En Filadelfia. Esto dice. El santo. El verdadero. El que tiene la llave de David. Si alguien pregunta a ti. Háblame un poco. Del Señor. Como Él es. ¿Qué es lo que vamos a decir? Por eso es tan necesario. Experimentamos la palabra de Dios. Dice. Ah. ¿Qué es? ¿Sabe de una cosa? Nuestro. Como es mi Señor. Mi Señor tiene llaves. ¿Sabía de eso? Tiene la llave de David. Uno. ¿Qué es esto? ¿Cierto? ¿Quién es Dios? Dios es el que. Era, es y ha de venir. ¿Cierto? Y si tú conoces a Dios de una manera tan especial. Exactamente. Siempre experimente de manera nueva. Amén. El Señor dice. Mi nuevo nombre. Todos los días. Devemos conocer un nombre nuevo del Señor. Amén. Mesmo Apocalipsis. Mira. Cuando Él se presenta a la iglesia en Éfeso. Escribe. Él. Al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra. Yo soy el que tiene. Las siete estrellas. Versículo 8. Capítulo 2. Yo soy el primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivió. Dice esto. El que tiene. Versículo 12. El que tiene la espada aguda. De dos filos. Hable un poco del Señor. ¿Quién es el Señor? ¿Cómo Él es? Tú dices. ¿Sabes de una cosa? De la boca de mi Señor. ¿Sabes de una espada de dos filos? ¿Qué estás hablando? ¿Es? Tú sabes lo que estás hablando porque tú experimentas la palabra. Tú experimentas ese Dios. Ese Señor maravilloso. Que es revelado en la palabra de Dios. No es algo tradicional. Sino vivo y verdadero. ¿Sabes? Cuando yo leo esas cosas. Cosas. Yo, yo, yo. Me sentí lo siguiente. Es tan emocionante vivir los últimos tiempos. ¿No es así? Y conocer este Dios vivo, verdadero, maravilloso. Es tan emocionante. Aleluya. Entonces, en el aspecto positivo, tenemos iglesia en Filadelfia. Esto fue el propio Señor que habló. Yo quiero decir una cosa. Yo quiero vivir eso. Esta es mi referencia. Yo no quiero tomar Sardis como referencia. Ni la Odisea. Yo tomo Filadelfia. Es esto lo que yo quiero vivir. Si no estoy viviendo, yo busco delante de Dios. Es esto lo que yo quiero vivir. Amén. Amén. Esta gana. Ese deseo fuerte. Señor, desea realmente cambiar muchas cosas en nuestras vidas. Y yo creo que Él va a hacer eso. Él está nos despiertando para que seamos este pueblo. Que el Señor pueda bendicernos. Amén. 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 Amén.